¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo están? Bien, por suerte. Bueno, ¿qué hay que saber sobre la intoxicación y sobre si se matan o no bacterias congelando los alimentos? Bueno, hay muchos tips que nunca está de más repasar, más ahora que empieza la época del calor, así que hay que empezar a tener en cuenta algunas cuestiones en lo que tiene que ver con la descongelación de los alimentos, ¿no? Bueno, errores comunes, yo les puedo preguntar a ustedes, por ejemplo, van a cocinar un pollo, lo tienen frisado, ¿cómo es el paso a paso? ¿Qué es lo que hacen ustedes para descongelarlo? Y cuando uno usualmente lo va a descongelar, yo ya sé lo que me vas a decir, pero lo sacamos, lo ponemos en la bacha y dejamos que se descongele fuera del freezer y de ahí, cuando ya perdió todo el agua, producto de este proceso... ¿Hizo la tarea? Claro, empezás a prepararlo, a adobarlo, para meterlo a la parrilla o al horno. ¿Vos lo descongelás en la bacha? No sé, Matías, ¿es lo correcto? O en la heladera. Bueno, a ver, ahí hay varias alternativas. Siempre lo ideal y lo más recomendable es hacerlo en la heladera. ¿Qué significa esto? Nosotros decimos, mañana quiero comer este pollo con una ensaladita, comida relativamente fresca, como ahora que viene el calor. Sacamos el pollo del freezer, lo bajamos a la heladera, decimos, en alguna bacha, en algún recipiente, en lo que fuere, ponemos este pollo. ¿Por qué en un recipiente? Porque cuando se descongela saben que empieza a desprender jugos y es muy importante que esos jugos no chorreen hacia todo lo que está en la heladera, en especial hacia las verduras. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Las verduras en general las guardamos abajo de todo en la heladera. Entonces, cuando este pollo libere sus jugos, nos va a terminar contaminando de la ensalada, que después, cuando nosotros preparamos la ensalada, no cocinamos las verduras. Entonces, ¿qué sucede? Tienen todas las bacterias, toda la carga bacteriana del pollo en la ensalada. Entonces, después lo que nos termina haciendo mal, mediante algo que se llama contaminación cruzada, es la ensalada, porque contiene las bacterias que inicialmente tenía el pollo. Mati, entonces, teniendo en cuenta esto que decís del pollo, te pregunto, ¿cómo es con el resto de las carnes? ¿O este tip tiene que aplicarse solo para el pollo o para todo en general? Esto aplica para todo en general. Lo que tratamos de evitar es lo que se conoce como una zona de riesgo, que es un rango de temperaturas donde las bacterias crecen alegremente. Cuando nosotros congelamos un alimento, lo hacemos entendiendo que es un método de conservación que no tiene demasiados años desde su creación. De hecho, los sistemas de refrigeración están por cumplir 100 años desde su invento. O sea que hace muy poquito que lo estamos aplicando. Previo a esto existían otros métodos de conservación, como las almueras, las conservas, los licores, etc. Y la idea de congelar un alimento es dormir a las bacterias. Ahí algo que comentaban al principio, ¿las bacterias se mueren con el frío? No, simplemente se duermen. Entonces, cuando nosotros descongelamos un alimento, empieza una carrera. Ahora, Mati, hacías referencia a las bacterias. Y yo te pregunto esto, ejemplo, no sé, llega verano y en casi toda la Argentina llega el momento de que se nos corta la luz. Por X motivo, un ratito se nos corta la luz. Por ende, no tenemos heladera, no tenemos freezer. ¿Qué pasa con la comida que está ahí en el freezer, que empieza a perder la cadena de frío y vemos que se empieza a descongelar? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí hay que diferenciar de cuánto es un ratito. Si es media hora, una hora, dos horas, ahí la clave es no dejarse sumir por la ansiedad y no estar abriendo la heladera todo el tiempo. Si a mí se corta la luz, yo trato de no abrir la heladera, no abrir el freezer, porque es la mejor manera de conservar el frío que tenemos ahí adentro y de evitar que se nos descongelen los alimentos. ¿Qué pasa si este corte ya es de un día entero? Y bueno, ahí la comida se va a empezar a descongelar. Reitero, hay que dejar el freezer cerrado, hay que dejar la heladera cerrada el mayor tiempo que sea posible. Pero si ya vemos que el alimento empieza a perder su cadena de frío y en especial cuando los alimentos ya están por encima de los 10 grados centígrados que empieza esta zona de riesgo, donde las bacterias ya se empiezan a reproducir más fácilmente, lo que podemos hacer como una alternativa, si ese alimento está crudo, es cocinarlo, y realmente comerlo, pero uno siempre acopia comida en el freezer. Entonces lo que puede hacer es cocinar todo el alimento que tiene en el freezer y después volver a guardarlo en la heladera o incluso volver a frizarlo cuando vuelva la luz. Esto nos va a dar mayor tiempo de vida útil porque al cocinarlo vamos a matar las bacterias. Matías, te quiero hacer una última consulta. El tema del microondas, descongelar los alimentos ahí, ¿sí o no? Se puede, a ver. Uno en la teoría siempre dice lo ideal es desfrizar el alimento, bajarlo a la heladera. Después en la realidad, en el día a día uno se olvida porque se levanta a la mañana y dice uy, no saqué el pollo del freezer. Bueno, no como. No, podemos desfrizar de otras maneras. El microondas es una muy buena manera, es muy rápida. El único contra que tiene es que apenas desfrizamos en el microondas obligatoriamente tenemos que cocinar ese alimento. Claro, porque no se descongelina de forma pareja. Una pechuga de pollo, ¿no? Sí, es verdad. En el caso del pulso. Uno lo descongela y hay partes que están cocidas ya directamente. Hay partes que están en la mejor temperatura para que las bacterias se reproduzcan. Te hago la última, Mati. ¿Mito o realidad? Pero en mi casa había siempre un mito que cuando descongelas algo, había gente que lo ponía al sol, que se descongela al sol y a mí me decían, no porque sea bomba. ¿Mito o realidad eso? Realidad, completamente. Te lleva toda la superficie del alimento a temperatura ambiente muy rápido. Digamos, no es como el microondas porque es distinto el método, pero va a estar expuesto a temperaturas que son peligrosas. En esta zona de riesgo las bacterias se pueden duplicar cada 20 minutos. O sea que en una hora vamos a tener 8 veces la concentración inicial de bacterias que teníamos.